La primera pregunta es cómo en cada clase daréis el nivel educativo. La primera pregunta es cómo en el nivel educativo se refiere a nivel educativo de la impartición de contenidos. Hay mucha materia, hay muchas clases, hay mucho temario, lo veo como mi serie un poquito alto o para los niños. De saber qué es lo que se va a impartir, cuáles son las competencias con las que vaya a salir del ciclo, con el perfil profesional, con el que vaya a partir, con el que vaya a salir a elaborar atrás del ciclo. Realmente, cuando vamos a cerrar el ciclo, saber realmente a dónde el proceso va a exigir, cuál es el nivel educativo. Tenemos otra pregunta respecto a las instalaciones. La instalación, por favor, ha condicionado todas las instalaciones sobre el centro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? La siguiente pregunta es la respecto a la comunicación, profesor Arizno. Yo, desde mi punto de vista, dependiendo del profesor o profesora, es diferente. Hay algunas que tenemos bastante comunicación, que no tenemos un tema, es decir, de lo que nos pasa, la dificultad, los problemas, los problemas, los problemas, y si vengo algo con otros, ¿no? No, es que hay un par de puntos más que se comentaron en clase, pero bueno, yo no voy a aceptar porque se dijeron. Y, por ejemplo, en la asimetra de sistema, siempre estamos como, quinto, 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 quinto. No hay más sistema operativo. Yo creo que, en la mayoría de vosotros, sabéis que tenemos ciertos proyectos, como lo de la certificación en los integrativos, por lo tanto, para empezar a trabajar con eso, tenemos ciertos dispositivos que, como sabéis, no son baratos. Y lo hemos intentado, pero luego no ha salido. Ojalá el gobierno saliese. Y lo, lo, lo... Ojalá el gobierno va a votar en cuenta. La asimetra de la empresa. Adiós. Realmente, no tengo conocimiento de lo que se imparte en esa asignatura. Lo que sí supongo que se podría, como se podría lograr, pues, hablar con la profesora que imparte ese módulo. a lo que interesaría a vosotros. Intentar, pues, adaptar lo que hay que son muy generales para cualquier tipo de formativo. Y quizás lo que sí debería ser un poco más específico para el tipo de formativo completo. Por lo tanto, quizás se podría intentar llegar con el profesorado para que adapte un poco ese módulo a lo que interesaría a vosotros. Gracias. Gracias.